Pinkfong ¡Hola, tiburón bebé! ¿Estás listo para jugar en mi casa hoy? ¡Hola, Pinkfong! ¡Claro que sí! Traje mi computadora de juguete para divertirnos. ¿En serio? ¡Déjame ver! ¡Tarán! ¡Aquí no hay nada! ¡No puede ser! ¿Dónde está mi computadora? ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con Pinkfong y tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y tiburón bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Está todo bien? ¿Qué pasa? ¡Mi computadora ha desaparecido! Recuerdo haberla guardado bien. Lamento escuchar eso. ¿Cómo es tu computadora de juguete? ¡Tiene forma rectangular! ¡Y es amarilla! ¡Y también tiene un mango azul! ¡Espera! ¡Por allá! ¿No es esa tu computadora? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Patrulla, por favor! ¡Atrepe al ladrón! ¡No te preocupes! ¡Te devolveré tu computadora de juguete! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hay un problema! ¡Vamos, patrulla! ¡Misión cumplida! ¡Aquí está tu computadora de juguete, tiburón bebé! ¡Mi computadora! ¡Muchísimas gracias, patrulla! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Gracias, mis oficiales de policía! ¡No hay problema, señor! ¡Hay un problema! ¡Hay un problema! ¡Vámonos! ¡Io, Io, 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 valiente patrulla ¡Nos ayuda! ¡Si necesitamos, pobrecito! ¡No llores! ¡Vamos a casa! ¡Io, Io, 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 super amable ¡Patrulla! ¡Yo, Io, 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 Io ¡Suscríbete!